Dicen que la realidad siempre supera la ficción Y es muy triste pensar que a veces en los hogares Hay más violencia que en la misma televisión Allí se insulta, se golpea, se maltrata Estoy convencido que nada, absolutamente nada Justifica la violencia contra la mujer Por eso es muy bueno que existan leyes como la 1257 Para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer Pero lo más importante es que le hagamos sentir a nuestras mujeres Que no están solas Mujer, estamos contigo Comisión Nacional de Televisión La televisión que queremos ver